Mauricio Soler, usted ha sido el epicentro hoy de esta fiesta hermosísima de ciclismo aquí en su municipio, en Ramiriquí. Un reconocimiento a un gran campeón como usted por parte de grandes campeones que lo han acompañado en el día de hoy. ¿Qué significado, qué sensación le acompaña en este momento? Sí, profe, feliz. Es una felicidad enorme de ver a tanta gente, tantos campeones que han dispuesto un día de su tiempo para venir a acompañarme. Y bueno, hasta el momento también el día nos ha acompañado, no ha llovido, está un poco fría la mañana, pero esperemos que siga así y no nos llueva. Nada, seguir disfrutando este hermoso día. Un consejo para quienes como ustedes sufren las contingencias propias del ciclismo, las caídas, lesiones, en fin, lo que está ahí a la vuelta de la esquina para un ciclista, pero que pareciera que muchas veces los derrota esas circunstancias. ¿Cómo superarlas? Sí, profe, creo que hay que seguir una disciplina que se tenía sobre la bicicleta, es seguir como una preparación, un plan de trabajo, terapias, más terapias. Parece que no se va a terminar, pero poco a poco va mejorando y nada, llega el día que podemos ser al menos autónomos y disfrutar la vida. El ciclismo está creciendo de una manera impresionante en su departamento, pues aquí hoy nos hemos dado cuenta la gran cantidad de ciclistas que han venido a acompañarlo en el circuito, a competir en el circuito, pero también en su departamento está creciendo de una manera impresionante. Sí, afortunadamente hay buen apoyo de parte del gobierno departamental, lo mismo los municipios, y por donde quiera que uno vaya, no es solo voy acá, si va uno por Antioquia, por donde vaya, es ciclismo y esto es muy bonito, ve a uno chicos, señores, señoras, señoritas montando en bicicleta felices. Finalicemos con el reconocimiento a quienes han hecho posible esta hermosísima fiesta que ojalá se repita. Sí, el reconocimiento muy especial, el agradecimiento primero que todo al alcalde, a la administración municipal, a todo su grupo de trabajo, a las empresas que han confiado y que gracias a ellas se pueden organizar estos tipos de eventos, a Tecnicet, Inverjunco, bueno, hay varias empresas de aquí, de Ramirisquí, que permiten que sigan haciendo eventos y en el tema de la cultura, del deporte, siguen apoyando. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, un merced propio.